El domingo 27 de octubre se estrenará la película Pacto por Poder en Reynosa, Tamaulipas, una película de acción con un mensaje fuerte sobre rivalidad, traición, secuestro y sobre el cáncer de mama. Platicamos con el productor ejecutivo Marcelo Olal Mendoza y todo el elenco y ellos informaron lo siguiente. El próximo domingo 27 a las 5 y media estará la película en el cine de Cinépolis, la película Pacto por Poder es una película con mucho drama, precisamente para hoy que es el día internacional del cáncer de mama, con esta película estamos concientizando a la ciudadanía a que exista lo que es la prevención para evitar tantas muertes que lamentablemente esta enfermedad ha causado a nivel mundial. Todos y cada uno de los actores aquí presentes que participaron en la película son personas que apoyaron totalmente gratis y la fundación Marcelo Olal también apoyó con la producción ejecutiva y también esto es donado para la sociedad de Reynosa. Todo lo que se venda de boletos será donado para las personas de escasos recursos. La intención es que las personas que estén comprando un boleto, ahí ya estén participando, apoyando a una familia de escasos recursos. Recuerde que el estreno de Pacto de Poder será el 27 de octubre en Cinépolis a las 5 de la tarde. Lo que se recaude será invertido en apoyos a familias de escasos recursos. Informa Jenny Gandiaga.